hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy bienvenidas a las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad y todo el que está suscrito aquí a nuestro canal bienvenido sea no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación si te gusta lo que estás viendo recuerdan que es muy importante cuando ustedes se suscriben y apoyan nuestro canal y comparten nuestros vídeos bueno en el vídeo anterior que hicimos cómo forrar un aro aquí arriba le voy a dejar este link para que puedan buscar vamos a a decorar este aro incorporando una técnica en mozasilla y otra técnica en lo que es el hilo bien vamos a trabajar con dos técnicas para que ustedes puedan ver toda la precisura que ustedes pueden hacer y toda la creatividad también que pueden tener puedan elaborar y puedan tener bien para esto vamos a necesitar obviamente el aro ya forrado aquí tenemos una pequeña aplicación utilicen la de su preferencia y utilicen los colores de su preferencia tenemos cristales del número 4 tenemos un botón número 18 en acrílico y tenemos mostacilla de la número 11 aguja e hilo para empezar ahora yo le voy a hacer un pequeño zoom porque estas mostacillas 11 son muy pequeñitas para que ustedes puedan ver el inicio voy a tomar tres mostacillas de la número 11 vamos poniendo así para que ustedes lo puedan ver esas tres mostacillas lo vamos a llevar hasta abajo porque vamos a aprender a hacer este botón este botón su inicio empieza con tres mostacillas se podría decir que es un botón de cruz vamos a hacer dos nuditos bien apretadito así de esta forma hacemos el otro y dejamos el exceso del hilo bien y este es la forma esta es la forma que tiene que tener miren es en forma de un trébol miren vamos a quitar el zoom miren de la forma que tiene entonces ahora vamos a pasarlo a una mostacilla a una mostacilla cualquiera así de esta forma y vamos a agarrar nuestro exceso de hilo este botón es muy parecido al botón que hicimos con mostacilla del número 8 pero aquí simplemente lo vamos a hacer y hacerlo con número 11 por completo si me oye un poquito disfónica y me dejo de hablar por momento es porque todavía mi garganta me duele mucho así que voy a tratar de hablar un poco de hablar menos para que mi garganta pueda sanar rápido vamos a tomar dos mostacillas de la número 11 así pasamos por la mostacilla que nos queda de frente estamos trabajando entrando por las por las tres mostacillas que pusimos anteriormente para que no se confundan miren su hilo miren el hilo sobrante vamos a ponerlo hacia la parte de abajo para concluir nuestro segundo paso es de poner dos mostacillas por una y entramos vamos a tomar las dos miren esas fueron las primeras dos que pusimos al principio y miren aquí donde está y pasamos y vamos a dar nuestro hilo ahora si vamos a cortar vamos a acomodar la mostacilla y tratar de sacar de el hilo salga el hilo sobrante el hilo sobrante lo cortamos ya cortado hacemos poquita presión y miren como queda esto viene siendo nuestro segundo paso ahora vamos a trabajar con una mostacilla así con una mostacilla entrando por cada mostacilla así de esta forma entramos a la siguiente y vamos a poner una mostacilla por cada una con una mostacilla y 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 pasamos por esta y nos quedamos en la primera que hemos puesto anteriormente y nuestro hilo va a volar porque el hilo está enredado siempre alando poquito haciendo poquito de presión miren miren pueden ver miren miren de esta forma va a quedar aquí vamos a tomar otra vez vamos a hacer una línea de dos mostacillas entrando por una así de esta forma son mostacillas y entramos en la primera que no queda de frente otra vez dos mostacillas y como este es un botón circular vamos a ir girando lentamente nuestro trabajo para que el trabajo se nos haga más fácil seguimos con dos mostacillas y entramos por una aquí estamos finalizando entramos siempre en la que está debajo si ustedes pueden fijarse en el video siempre entramos en la que está debajo y salimos en la que nos queda arriba así pueden ver ok ahora a esto vamos a darle una vuelta de una mostacilla por cada espacio vamos a girar un poquito así y vamos a tomar una mostacilla y vamos a entrar una por cada espacio aquí estamos entrando una por cada espacio así de esta forma vamos girando para que el trabajo se nos haga más fácil siempre recuerden de alar su hilo sin apretar mucho claro miren aquí terminamos vamos a poner la última mostacilla si se dan cuenta vamos a entrar en la que está debajo y salir en la que está arriba lo pueden ver de esta forma y en total hemos puesto si la pueden contar hemos puesto 12 mostacillas la pueden ver todas las que están arriba levantadas este paso lo repetimos 12 veces ahora este paso lo vamos a repetir dos veces más después que hicimos el primero lo vamos a repetir dos veces más otra vez vamos a repetir este paso colocando dos mostacillas y entrando una por cada una entrando una mostacilla por cada una de las que pusimos anteriormente estamos a repetir en lo Y entramos en esta. Y entramos en la última. Siempre nos va, si se dan cuenta, siempre se queda una debajo. Cuando vamos a terminar. Y entramos a la siguiente. Ahora, este paso lo vamos a repetir otra vez. Y yo voy a adelantar este video. Voy a adelantar este paso. Este paso lo repetimos otra vez. Colocando una por cada una. Bien. Voy a adelantarlo. Miren, nos vemos cuando estemos aquí. Bien, chicas. Miren, ya di la vuelta casi por completo. Me falta la última. Miren aquí donde está. Y vamos a entrar por dos. Pueden ver la última. Bien. Ahora, nuestra siguiente secuencia será. Dos mozacillas. Recuerden que estamos trabajando con la mozacilla del número 11. Tomando dos mozacillas y entrando con la mozacilla que nos queda en la parte de arriba. La pueden ver. Así de esta forma. Tomamos dos. Y entrando siempre por la mozacilla que nos queda en la parte de arriba. Buscamos la mozacilla. Y esto vamos a ir dándole vuelta y rellenando. Así de esta forma. Hasta completar. Esta vuelta por completo. Siempre la que está arriba. Buscamos la mozacilla que nos queda arriba. Aquí estamos terminando de colocar nuestras últimas dos. Ven aquí donde están. Si se pueden dar cuenta. Aquí arriba terminamos en tres. ¿Verdad? Entonces vamos a tomar dos. Y pasamos. La que está arriba es esta. Las dos que colocamos al principio es esta. Y vamos a pasar y vamos a salir en la tercera. Así de esta forma. Así. Vamos a ver si lo pueden ver. Si lo pueden visualizar. Vamos a poner el hilo hacia atrás para que ustedes lo puedan ver. Por donde entra y sale la aguja. Entonces alamos. Entonces alamos. Espacio. Colocamos las mozacillas. No alamos muy brujo porque no puede estar muy cerrado tampoco. Y así queda. Este va quedando. Este botón. De base de tres. Queda en una forma espiral. Si ustedes lo pueden ver. Y aquí vamos cerrando. Ahora. Vamos a colocar una mozacilla. Para seguir aumentando las líneas. Y vamos a pasar por dos. Por las dos que pusimos anteriormente. Vamos a pasar por estas. Miren. Tomamos una mozacilla. Y pasamos por dos. Otra vez. Y completamos la línea por completo. Ok. Vamos a terminar. De poner nuestra última línea. De una mozacilla. Y miren. Tomamos la última mozacilla. Y vamos a terminar. Miren las. Las mozacillas aquí abajo. Entramos. Y vamos a entrar. El pico. De las. De la primera mozacilla. Que pusimos. ¿Se acuerdan? Que viene siendo esta. Bien. Salimos. Al pico. Como les comenté. Recuerden. Que si tienen. Hilo. Del mismo color. De la mozacilla. Es mucho mejor. Mucho mejor. Todavía. Siempre les he comentado. Sobre los colores. De los. De los. Hilos. Para trabajar. Con las mozacillas. Cuando se. Se requiere. También. Traten de apretar. Un poquito. Yo lo hice. Un poquito flojo. Para que. Ustedes puedan. Ir viendo los pasos. Entonces. Ahora. Nuestro siguiente paso. Vamos a tomar. Cinco mozacillas. Así. De esta forma. Cinco mozacillas. Y vamos a centrar. Por cada uno. Mirenla aquí. Por cada una de las mozacillas. Que se ven aquí. Que se ven afuera. ¿Lo pueden ver? Por cada una de las mozacillas. Que hemos puesto anteriormente. De esta forma. Así. Otra vez. Cinco mozacillas. Alamos los picos. vamos a ver que la mosasilla no se enrede por favor seguimos trabajando y como este paso se repite yo voy a adelantar el vídeo para que ustedes lo puedan para que el vídeo no sea tan largo bien entonces vamos a hacer dos picos y nos vemos aquí en el último bien chicas miren aquí estoy poniendo el último pico vamos a ver voy a levantar recuerden se ve un poquito de hilo y se ve un poquito de baratadito es para que ustedes puedan ver el hilo por donde ustedes pasan voy a buscar la primera mosasilla donde entré para que ustedes puedan ver y la primera mosasilla donde entré es esta que está aquí debajo si la pueden ver miren ahí donde está voy a entrar y ahí está ya por completo todos los picos hechos ahora vamos a subir al pico vamos a subir a la mosasilla del número 3 y aquí vamos a subir a la mosasilla del número 3 y aquí vamos a tomar dos mosasillas y vamos a trabajar de pico a pico ok entrando por el pico que me queda de frente la mosasilla de pico que me queda de frente la mosasilla del número viene siendo la mosasilla número 3 la ven vamos con esto a cerrar nuestro botón la buscamos así de esta forma así y vamos a continuar ya pueden ver dos musasillas por cada pico entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a adelantar vamos a adelantar el video yo lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar y nos vemos aquí en el último pico bien chicas estoy terminando casi de poner mis últimas dos mosasillas así por cada pico aquí abro el espacio lo dejo un poquito flojito para ver la primera mosasilla o sea vamos a ponerlo así la primera mosasilla del pico por donde entré ven y voy a entrar en la primera dos que puse anteriormente y voy a poner dos mosasillas ven de esta forma si Alan ahora él puede cerrarse y tenemos que seguir trabajando entonces ponemos nuestro botón de esta forma y miren como va quedando bien ahora vamos a poner el botón ahí porque no hemos terminado y vamos a tomar una mosasilla vamos a buscar la forma de que ustedes lo puedan ver o lo puedan apreciar bien lo que estoy haciendo vamos a tomar una mosasilla y vamos a pasar por cada dos que pusimos anteriormente miren vamos a tomar una mosasilla y vamos a pasar por cada dos que pusimos anteriormente vamos a entrar por las dos que pusimos anteriormente miren así de esta forma vamos a entrar por las dos que pusimos anteriormente entramos en las dos atravesando las dos mosasillas sin entrar en las que están en el pico miren aquí donde está vamos a buscarla las dos sin atravesar el pico seguimos estamos terminando porque no vamos a dar cuenta porque va a haber tres arriba arriba miren aquí ya terminamos de colocar la última mosasilla y entramos en la segunda miren aquí donde está el pico vamos a abrir para que ustedes lo puedan ver no entramos al pico entramos a las dos que pusimos anteriormente y aquí está la uno cuando empezamos ven entonces aquí nos vamos a detener ahora ahora aquí vamos ya aquí en este paso si vamos a alar pero antes de alar vamos a introducir o a colocar nuestro botón y lo vamos a hacer así aquí sí ya vamos a alar con un poquito de fuerza no muy brusca así y nos vamos a pasar en la primera que pusimos bien si se pueden dar cuenta hay unas mosasillas que sobresalen la pueden ver vamos a ver si ustedes la pueden ver la ven que hay unas mosasillas que sobresalen bien entonces en esas mosasillas que sobresalen vamos a poner una mosasilla o sea vamos a vamos a poner una mosasilla por cada una de esas mosasillas que sobresalen o sea viene siendo la tercera mosasilla y vamos a poner una eso es para terminar de cerrarlo por completo y darle una mayor seguridad a lo que viene siendo el botón para que con el tiempo no se salga miren lo que estoy haciendo miren lo que estoy haciendo buscamos siempre la tercera mosasilla tomo otra mosasilla y busco la tercera bien bueno chicas yo voy a adelantar este paso vamos a adelantarlo porque aquí estamos cerrando recuerden siempre de apretar poquito ya cuando estemos cerrando el botón para que no le quede flojo y las mosasillas se acomoden bien aquí estoy terminando terminando de cerrar el botón la parte de atrás bien hasta aquí lo voy a dejar si ustedes gustan si gustan lo pueden cerrar un poco más yo voy a hacer un pequeño rematito aquí aquí si gustan lo pueden dejar hasta aquí esta es la forma de hacer un botón prácticamente de tres mosasillas y también es la forma de hacer este hermoso botón que lo usamos para miles de combinaciones como la que vamos a usar miren es muy fácil de hacer es muy práctico nos ayuda mucho en lo que es la combinación de cualquiera de cualquier pieza es muy fácil de hacer bueno chicas ahora miren lo que vamos a hacer ahora es aquí colocarle colóquenle una base de su preferencia si gustan y si gustan lo pueden terminar de rellenar por completo si gustan lo pueden hacer así bien chicas ya que hemos terminado de hacer nuestro hermoso botón este botón hermoso si ya vamos a empezar entonces a decorar a incorporar y decorar estas dos técnicas miren aquí principalmente para principiantes recuerden que los materiales son a su gusto las aplicaciones que ustedes le pueden hacer es a su gusto yo simplemente le puedo dar una guía de ayuda como ustedes lo pueden como lo pueden hacer bueno ya que hemos terminado nuestro hermoso botón lo que vamos a hacer es estamos aquí en la parte de abajo después que lo le hacemos nuestros remates reforzamos y andamos por las mozasillas vamos a entrar a esas mozasillas que están aquí en el pico así de esta forma miren se ven las que están ahí miren vamos a entrar en esas que están aquí abajo en esas miren ahí si ustedes lo pueden ver vamos a entrar en esa donde empezamos con el pico donde empezamos con los picos ven ahí y yo voy a subir aquí para bajar por aquí si se ve un poco mi hilo fue que no lo apreté debidamente y debí de apretarlo para que ustedes puedan ver cómo queda ese botón cuando ustedes de verdad lo aprietan pero como voy a pasar aquí así de esta forma bien miren y nos vamos a quedar miren aquí donde están miren ahí donde se puede ver nos vamos a quedar en esos picos de abajo ahora yo voy a tomar un cristal del número 4 así y voy a buscar el lado más bonito del aro el que más me guste y en verdad está bello por completo y voy a hacer esto voy a entrar miren aquí tengo el cristal del número 4 voy a atravesar el aro junto con así de esa forma y estos y esto que vamos a hacer queridas y queridos y chicas y chicos lo vamos a repetir varias veces hasta que esto esté totalmente fortalecido que se quede en su lugar miren aquí entramos otra vez aquí abajo y vamos a tomar otra vez otro cristal del número 4 y vamos a ir hacia el lado no muy de pegado de donde pusimos el primer cristal y vamos a atravesar el hilo con cuidado el hilo del aro vamos a ver que el cristal el hilo no se es recuerden que trabajen con amor y paciencia la bisutería la bisutería no es para estresarnos sino para entretenernos y para desestresarnos bien atravesamos otra vez de esta forma ahora me voy a colocar del lado de atrás para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo vamos a entrar a los cristales atravieso mi mozacilla otra vez nuevamente recuerden que pueden jugar con las mozacillas con todas las mozacillas si ustedes ven que no le cabe ya o que no la aguja no le deja pasar por esa misma mozacilla lo único que tienen que hacer es entrar por otra para que no la vayan a romper aquí voy a tomar otra vez el cristal y voy a hacer esto bien aquí subo al cristal que me tendrá de frente recuerden también que pueden trabajar con el hilo de su preferencia miren la mozacilla está está muy tapada ya y lo que voy a hacer es entrar por la mozacilla que tengo arriba ven lo que les comenté anteriormente de las mozacillas lo que podemos hacer con ella y entrar alar nuestro hilo bajar de nuevo y buscar el camino y la forma de entrar en el otro bien esto lo vamos a repasar chicas y chicos varias veces bien me falta solamente colocar un solo cristal y entro en las dos mozacillas que están aquí así de esta forma ahora voy a entrar voy a tomar otro cristal para que me haga soporte ven entro de nuevo otra vez por el cristal y esta técnica y esto lo vamos a repetir y esta técnica y esto lo vamos a repetir varias veces para que los cristales se mantengan y para que el hilo no se rompa y para darle un soporte al arete si gustan también lo pueden hacer de otra manera si ustedes lo saben hacer de otra forma lo pueden hacer de otra forma si lo gustan hacer con otro hilo también lo pueden hacer con otro hilo ahora miren que belleza de colores miren ahora para este verano que inicia esos colores están espectaculares si ahora yo con mi h6000 si no tienen h6000 no se preocupen usen pegamento usen silicón o usen el f6000 pueden usar el pegamento de su preferencia también miren con mi pegamento h6000 voy a poner un poquito así así y voy a poner mi bella aplicación o sea yo hice un arete playero un arete que dice verano por todo lado desde los colores hasta la aplicación que le pusimos bien miren que belleza ahora dejamos que seque por completo nuestro hermoso aro pero yo espero que esta técnica le haya gustado mucho para que ustedes puedan ver y puedan con esta técnica puedan fusionar más técnicas bueno chicas y chicos me despido hasta otra entrega de rincón de rosy yo si te gustó lo que viste aquí por favor regálame un like y comparte nuestro vídeo para que nuestro canal siga creciendo bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy no te olvides de suscribirte regalarnos un like y activar la campanita de notificación síguenos en todas las redes como el rincón de rosy se le quiere a todas y todos nos vemos pronto en otra entrega bye